¡Gracias por ver el video! Marcelinho encuentra a Sermadini y seguramente no supo que estaba bastante más solo de lo que parecía, aunque él revolviéndose con ese gancho con la mano derecha es muy peligro. De nuevo recibe la circulación, Adam White, buena defensa de Carlos Suárez, no consigue generar ninguna ventaja. Se le ha tenido que jugar Bogris y anota una canasta casi que no esperábamos. Es lo que dicen, pero bueno, a veces no sucede así. ¡Qué buen mate! Como la colgaron para Elegard, que ahí tiene muelles de sobra. ¿50? Sí, ¿50? ¿1-1? Marcelinho se esconde detrás del bloqueo, otra vez más. Bogri se levanta, Marcelinho, dos para Marcelinho, Huertas. Vamos a faltar una presión, Mechel. Baczynski se levanta, este quiere su momento también, tres para Adam Baczynski. Para volver a poner ocho arriba. Mechel, siete segundos para adentro, la cuelga, el aliú tremendo de Frank Elegard. Las ve de donde no existen, eh, Gal, Mechel. ¿Cómo está haciendo a jugar a los suyos, Gal? Trozan ataque. Poco lo que sea parecerse aquel día es muy peligroso para sus rivales. Bueno, yo te diría que en ese sentido, que bonito, muy bien Marcelinho, yo creo que en ese sentido, te diría que está a la altura. Baczynski, dice, está, me la voy a jugar yo. Para adentro con la izquierda, canastón de Adam Baczynski. Vaya acción. Partidazo, partidazo de Baczynski. Partidazo, partidazo de Baczynski.